Son, pues sí, ya 14 días, mitad, prácticamente mitad de este mes, el décimo mes del año 2020. Ya su recta final, prácticamente este año, un año difícil, un año complicado, un año preocupante. Un año difícil, complicado y preocupante en todos los sentidos. Llámesele en temas sociales, en temas financieros, en temas de educación, por supuesto, en temas de salud y lo que nunca, nunca puede faltar, la corrupción y de la mano la inseguridad. Es triste y lamentable, pero pues una realidad, una realidad que se vive en todos los rincones del país. Una realidad que día a día, día a día, pues da de qué hablar, querido auditorio. Es lamentable que, a pesar de las estrategias anunciadas, a pesar de que el gobierno federal da a conocer que ese combate, se combate a la delincuencia, pues esta no, hasta ahorita no se ven resultados positivos. De verdad. Y ahí está. Escuchamos, le informamos, le damos a conocer, querido auditorio, de temas graves y preocupantes que se registran en los diferentes estados, en las diferentes entidades de la República. Asesinatos, asesinatos y más asesinatos, enfrentamientos, emboscadas, luego asesinatos múltiples en diferentes lugares, luego públicos, en restaurantes, en cualquier sitio, en cualquier lugar. Y ahí está, ahí está la información publicada en los diferentes medios de comunicación. Esto es triste, triste y lamentable, pero bueno, es una realidad. Ya los criminales, pues no respetan a la autoridad. Ya los criminales dan muestras de músculo de manera constante, de manera permanente. Y, pues bueno, vemos, le informamos, investigamos, por supuesto, previo, antes de informarle, querido auditorio. Pero hay cárteles que tienen el control prácticamente en todo el país. Hay cárteles que tienen presencia en todo, en todo el territorio mexicano. Pero además, en países de Centroamérica y de Europa incluso, querido Vitorio, de verdad. Conocemos de mexicanos que se dedican al trasiego, al tráfico y demás de drogas en diferentes rincones, mexicanos en diferentes rincones del planeta, mexicanos en España, mexicanos en Italia, mexicanos en diferentes, en diferentes lugares. Y que pertenecen a uno u otro cártel de la delincuencia organizada. Pero en todos los rincones del país hay presencia. E incluso, querido Vitorio, mejor equipados que el propio ejército, que las propias autoridades policiacas de nuestro país. Rebasada en equipo, en equipo bélico, rebasada en, sí, en, valga numéricamente. Y rebasada en todos los sentidos. Hasta, por supuesto, financieramente. Y esto, esto es de lamentar. Porque, créame, querido Vitorio, que no, no respeta a nadie luego de que, pues miden fuerzas. Luego de que vemos que incluso, aparte de traer armas letales, traen vehículos blindados de manera artesanal, que, por supuesto, sí, sí, intimidan, sí, avanzan, sí, con ello dan muestra y, y, pelean. Dan, dan, incluso, pues salen, salen triunfantes en las diferentes luego batallas o guerras. Hemos visto cómo presumen los propios criminales en diferentes videos en las redes sociales, las, pues, los equipos con los que cuentan. De verdad, que incluso presumen, presumen grupos de élite. Presumen ser los que luego tienen el control de los diferentes municipios en los diferentes estados de la República. Y sí, hemos visto incluso y le hemos dado a conocer que hay autoridades luego aliadas, de aliadas de los propios criminales, algo, algo preocupante. El día de ayer, en el municipio de Queréndaro, en el estado de Michoacán, un grupo de civiles embosca a un grupo de personal, sí, de elementos, de la Fiscalía General de Justicia del estado de Michoacán. Resultan lesionados, no hubo bajas, pero sí, sí hubo personas lesionadas. Y esto es precisamente por, luego, la, porque lo superan, como le digo, en equipo, en armamento, en, luego, por supuesto, en personal, sí, en delincuentes. Es lamentable, es lamentable, pero bueno, es una realidad. Que todo, porque luego hay alianzas, porque luego, en muchas de las ocasiones, los propios criminales los tienen como enemigos. Porque están, están, luego, en muchas de las ocasiones y en los diferentes rincones del país, al servicio de un grupo criminal. Es triste, es triste y lamentable, querido Victorio, pero bueno, es una realidad. Y la estrategia del gobierno federal, que da a conocer, sin dar resultados. Una estrategia que, desde mi muy personal punto de vista, fallida. Eso por un lado, la mala estrategia. Y por el otro lado, por supuesto, pues, la corrupción. Así, así las cosas.